¡Suscríbete al canal! Los familiares pedían la inmediata liberación de los policías después de haber sido citados con engaños a la Academia de Policía para recibir un supuesto curso de capacitación y ahí poder detenerlos. Un juez de control informó que resolverá el 5 de diciembre la situación jurídica de los 16 policías municipales y mientras permanecerán en el Centro de Reinserción Social de Cancún. ¡Suscríbete al canal!